Yo hace como 50 y punta de años vivo aquí ya. Esta casita nos la dejó mi mamá. Cuando murió mi mamá, como no teníamos ni empleo ni nada, entonces dejamos sin pagar servicios, o cada ratico nos lo cortaban. Hay veces que se largaba el agua por ahí a la una de la mañana, y yo estaba acostada, y yo ahí mismo me levantaba para extender la ropa en la terra, se empezara a lavar la ropa con ese aguacero. Ahora para el baño. Eso era, no tanto para uno baña, sino en el inodoro. Ay, Jesús de la buena esperanza. Y entonces nos quedábamos mucho tiempo, ya los vecinos nos regalaban baldados de agua, hasta que ya salió la cosa del agua preparada. Ustedes nos dijeron que nosotros teníamos una deuda en las empresas públicas y que por el agua. Por lo tanto, querían colaborarnos con un agua prepago, que se metía tarjeta. Ay, yo dije que sí. Y es una buena cosa, porque vean, cuando uno recarga, le sacan un porcentaje a uno. Un ejemplo, yo voy a recargar 20 mil, entonces me pueden dar 15 mil pesos en agua, y los cinco lo abono a la deuda. Digamos, yo debía mucho y ya ahora debo muy poquito. Muy bueno, porque vea, queda uno a pase y salvo con las empresas públicas, y con el agua así ya uno tiene que economizar más. Entonces con eso se lava, nos bañamos, organizamos la casa, arreglamos, organizamos la cocina, hacemos de comer. Entonces con la tarjeta uno tiene mucho control, porque es uno, vea, acuérdese que hay que comprar agua, vea, cepillese y cierre la canilla. Eso fue una buena inversión que hizo EPM ahí. El agua prepago es muy bueno y la luz prepago porque usted se hace responsable, avalora lo que el EPM nos ha dado y el señor que también nos da el agüita. Por ti estamos ahí, EPM.